¿Cuánto ustedes están cobrando por el corte ahora mismo? Así como hay clientes que le pagan el corte básico, han habido clientes que en las mismas sillas te han dado mil dólares. ¡Puf! Pasa que uno no vive diciendo, me pagaron tanto. ¡Ay! No, pero tú no quieres que uno responda. Tú quieres que uno responda. No, responde más, responde sin filtro. Mira, yo te voy a decir la verdad. Tú no me puedes romcar a mí con video en Instagram y con likes. Queremos saber qué tú tienes detrás de esos likes. Yo entiendo a todas personas que se quiere expandir. No, quiero ser independiente. Porque todo el mundo que me agarra un poquito de clientes, ya son... ¡Oh! Yo me he dado cuenta, yo sigo, yo lo sigo a ustedes todos, sigo unos cuantos barberos, sigo a Tremendo. Y me he dado cuenta que hay una especie como de tiradera, de tiradera entre ustedes. This is the Willy Manon Common Podcast. Action. Hace una semana me dijeron que querían hablar conmigo, que querían hacer un podcast, no sé exactamente de qué, porque ya con ambos he grabado. Entonces yo supongo que ellos tienen muchas cosas que decir y voy a aprovechar la oportunidad ahora. Son oportunidades que uno no la puede perder nunca, ¿verdad que no? Entonces, estamos aquí. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí está El Chori. Aquí está Leo. Aquí estoy yo. Dime tú. ¿Qué es lo que? Guau. Ese intro debería quedar para la historia. Eso debería ser el intro de un CD. De bachata. De bachata. Porque tiene sentimientos. Ok. Vamos a empezar con Leo. Leo, ayer, la semana pasada tú me dijiste, yo quiero hacer un podcast contigo y con El Chori. ¿Cuál es la motivación de hacer ese podcast? ¿Por qué? O sea, ¿qué tantas cosas tienes que decir? No, bueno, hermano, ven acá, dame acá. No, hermano, primero, es un honor compartir con ustedes. Y de vez en cuando, recuerda que uno tiene que hacer un poquecito para desahogarse. Claro. Para soltar las ideas, las emociones, las maginas. Pero, papi, que Dios los bendiga. Nuevamente, gracias por la invitación. Y para mí es un honor. Pregunta todo lo que tú quieras preguntar que nosotros damos a responder sin láctima. ¿Tienes algo que decir, Chori, antes de que yo empiece a preguntar? Que te ve bonito. Tú estás bonito. Ahora, gracias, Natalie. Porque ese hombre no se hace trenza ni nada de eso. Esa muchacha la pucha. Redic. Por favor, comenten abajo. Más trenza para Willy. No queremos a esos muños sueltos. Que se hace Kelly. De los rosarios. Por favor, díganle que no. Cuidado, cuidado. No, no, me gusta. Mira, pero ve acá también. Tienes que darle el crédito al corte. Claro. Lo recortó Leo. Lo recortó Leo. El hermano hizo un fake muy brutal. De verdad, a mi respeto. Está muy bueno. Lo primero, antes de hacer mi primera pregunta. Yo lo dije en mis redes, pero lo repito aquí. Tuve la dicha de que la semana pasada me hiciera un pequeño arreglo en la cara. Quitame toda la basurita que me sale en la cara. El señor Leo. El señor Leo. Y esta semana, entonces, me hizo la trenza, Natalie. Wow. Y después me hizo el verdadero recorte, el Chori. Loco, pero hay unos reales feos. Hay como 500 dólares. El que no es venezolano. Hay como 500 dólares. Me traduca aquí los reales. Hay unos reales feos en un par de gente. Oíste, quiero que sepa eso. Estoy complicado. Par de pesos. La pregunta es, ¿cuánto ustedes están cobrando por el corte ahora mismo? Esto depende. Uno tiene personas que empezó con uno antes de uno ser uno o dos. Y uno aprecia a esa persona por el transcurso de que creyó en el proyecto y que supo de que iba a trabajar. Entonces, hay ciertas personas de que tú no tienes el precio. Tú le dices... ¿Y a los que no son esas personas? Son 100 dólares. O sea, si tú estás llegando por mi Instagram, o sea, por lo que tú estás viendo que yo hice, quiere decir de que mi estrategia de marketing trabajó. Funcionó. Entonces, mi precio es tal, como Gap, Ornevi, Marshall, lo que sea, que ellos te lo ponen también en un advertisement, en un comercial. Yo te lo pongo en mi Instagram. Mi primera pregunta, básicamente, yo mayormente recorto clientes míos fijos. Pero cuando es un cliente nuevo, yo siempre le pregunto porque me interesa saber cómo me llegó. ¿Quién me lo mandó? ¿Cómo me llegaste a mí? Si me llegaste por el Instagram, ya entiendo. O sea, yo no soy una persona que vende, que soy el que más recorta. Mis recortes son extravagantes. Recorto. Porque tengo mucho tiempo recortando. Pero, si sé que me llegaste por el Instagram, es por la pampara. Porque viste lo que estamos haciendo. Entonces, eso cuesta. Claro. Porque esas máquinas han tocado un sinnúmero de personas de que tú viste mi Instagram y me llegaste. Entonces, el recorte, hasta el momento ahora, en mi silla, son 100 dólares. Leo, ¿cuánto es el recorte suyo? Bueno, yo te voy a hablar claro sin que me quede nada por dentro. Hoy he aprendido algo. Voy a hacer lo que hace el choro. Mano, a nivel de panas sí, es que no sé, mano. A mí me da... Voy a hacer lo que hace el pana por no hablar de más. Pero, no, mano. Tú sabes que uno, gracias a Dios, uno está bendecido. Sí, claro. Así como el cliente que le paga el corte básico, han habido clientes que en las mismas sillas te han dado mil dólares. ¡Puf! Pasa que uno no vive diciendo, me pagaron tanto para que los demás vean. Y no me importa que los demás sepan. Claro, solamente tú y esa persona lo sabes. No me importa divulgarlo al público para hacerme sentir mal o mal a otras personas. O sentirme bien que leo. ¡Ay, soy el mejor! No. Eso queda entre mí y el cliente. Pero sí, mano. Yo no... Tengo que... Voy a hacer lo que tú haces. Te lo juro, mano. ¿Por dónde me contactaste? Por el ítero. Bueno, son tantos. Sí, claro. Yo creo que también... Quiere decir... Quiere decir, espérate, que él está cobrando menos que tú. Sí, la verdad, sí. O sea, eso fue lo que básicamente yo entendí que tú quisiste dejar de ir. Sí, sí, sí. Absolutamente. Acuérdate que leo... Acuérdate que leo una persona de esa vibra. Es lo que él está diciendo, es lo que él está cobrando. Pero acuérdate que el progreso... Y cómo se dice la palabra... Esa fuerza que lleva Leo ahora mismo. Que es como que cuando tú coges a una gente y le pones a Yajin, así, mira. Porque él está cobrando él. Pero lleva un equipo de 57 personas detrás de él. Que es lo que lo empujan. Entonces, no importa lo que él cobre, es que es tanto el levante. Realmente. Exacto. Habló. Oye, toda la frase que el tigre va diciendo... Hay que ir anotándola. Y que va diciendo Leo también. Porque él se va en amor. Uno es amor y otro es un poquito más. Soy fanático. Yo tengo como... Yo tengo como de un lado tengo el amor. Y del otro lado tengo el odio. El demonio. Yo traje la cerveza. Sí. Y Leo quería traer la comida. Y tú te quedaste con hambre. Porque le grabaron a nosotros. Así que gracias, mi hermano. No, no. Ahorita. Primeramente, en primer lugar. Déjame hablar bien porque somos una persona de barrio. Pero con el tiempo nos fuimos educando. Te agradezco, mi hermano, de que tú viajes desde Naples. Estamos ahora mismo en el Doral a dos minutos de Born Barbers. Born Barbers. La barbería de mi hermano Leo. Le invito a todos a que pasen si están en el Doral o en Brickle. Es lo mismo. O en Winwood Midtown. Papi, donde tú vayas la mía o la él, es el mismo servicio, el mismo trato. Anyway. Pero este señor que está aquí, que está recién parido también. Felicidades, mi hermano. Bueno, sí. Toma su tiempo. Yo quiero que todo el que me sigue a mí, que va a ver este show, quiero que lo apoyen a él de corazón. Porque es una persona que se merece su apoyo. Una persona que trabaja de verdad. Y que su contenido es único. Entonces, quiero que lo apoyen. Y gracias, mi hermano. Vaya, tú me quieres hacer llorar o como a la vuelta. Puede ser, porque al final esto es algo real. No, no, es orgánico, es orgánico. La realidad hay que darlo. Al querer hacer las flores, se las damos vivos a la gente. Aquí estamos hablando sin libretos. Aquí estamos todos espontáneos. Claro. Bueno, hermano. ¿Qué le aconsejas tú a los jóvenes hoy en día? Vamos a hablar, claro. Que nos toman a nosotros como ejemplo. O sea, yo considero que... Yo le doy gracias a Dios por ser barbero. Wow. Y nunca pensé que iba a llegar a este nivel. A nivel de pana. Porque a mí siempre el chamacito trabajó. Pero nunca pensé que iba a ser... O que una persona se me iba a acercar. Y me dice, hermano, te veo como un ejemplo. Tu oro. Hay personas que no son ni barberos. Me dice, me gusta lo que tú dices. Me gusta lo que tú publicas. Como hay otros que dicen, hay que comer de mierda. ¿Me entiendes? Pero, hermano, hay gente para todo el mundo. Pero, ¿qué le recomiendas tú a esos chamitos que quieren seguir nuestros pasos? Antes de que el Chori responda, yo quiero decir algo. ¿Qué tiempo tienes tú recortando? ¿A qué edad tú empezaste? Yo comencé a los 16. Y tienes 31, 32. ¿Tú eres el que tiene que responder? Porque tú eres el barbero. No, no, no. Él va a responder ahora. Pero yo quiero decir algo con respecto a eso. Yo tengo 33. Ok, tú tienes 17 años recortando aproximadamente. Tú también tienes la misma cantidad de tiempo. Yo lo que quiero decir es que si ustedes ven gente como ellos, que empezaron cuando tenían 15 años y tienen 15 años recorridos o más en cualquier oficio que se esté dedicando, no piense que lo que le está llegando ahora es por suerte, es por el tiempo de trabajo que tiene y que ahora están cosechando los frutos que en algún momento ellos sembraron. Amén. Es lo primero. Amén. Gracias a Dios. Y tomando con lo que dice Leo, lo que te puedo aconsejar como joven es que lo primero es darle gracia a Dios porque es lo que yo hago. Mi opinión es darle la gracia a Dios porque aquí tengo algo aquí que me regaló una persona. Las personas siempre me regalan cosas, depende a qué tú llevas. Aquí tengo algo que dice Jeremías 17, 7, 8. Mi confianza está en Dios. No soy cristiano ni voy a la iglesia, creo en Dios en lo absoluto. No creo en más nadie, solamente creo en Dios. Cuando tú en verdad quieres hacer algo y quizá tú quieres hacer tu familia orgulloso, tú haces lo que nosotros hacemos, que es levantarnos temprano y guiar un grupo de personas porque yo solamente no trabajo yo. Duro. 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 Yo guío un grupo de personas de que tengo que lidiar con diferente actitud, o sea, diferentes personas que tienen sus problemas en la casa. Yo trato de no traer mis problemas personales a la barbería porque nadie tiene culpa de eso. Pero lo más importante que tú deberías hacer es ser puntual y tener palabras como balbero porque eso me ha resultado bastante en que yo sea de palabras. Decir de que son a la tres, a la tres estoy ahí. De que mi trabajo vaya a hablar por mí, trato de dar lo mejor. Tienes que siempre dar lo mejor y si no te gusta lo que tú haces, entonces creo que no debería ejercer eso e intentar otra cosa. Intenta lo que en verdad te apasiona. Si no te apasiona, no gata el tiempo porque el tiempo es lo único que no se devuelve. ¿Qué consejo tú le das tú desde tu punto de vista? Bueno, yo tengo un criterio, yo tengo un criterio que lo he practicado. A mí hace años se me acerca una persona y me dice, tú eres un buen barbero, pero a ti te hace falta un 40% para ser un barbero top. Y yo lo que hice fue observarlo y utilicé más la disciplina. El 40% que él me estaba diciendo que me hacía falta lo usé a mi favor en disciplina. Por eso hay un dicho que dice, no podré ser el mejor, pero la disciplina mata el talento. Hay personas con talento, pero no tienen disciplina. Está el dicho que dice, cría fama y acuéstate a dormir. Mientras que aquel está durmiendo, yo estoy con mi maleta haciendo domicilio. ¿Me entiendes? Y no te digo, a mí no, es que a mí me encanta mi trabajo, a ti te encanta tu trabajo. Lo amo. Pero a mí no me encanta estar a la una de la mañana en una casa haciendo un domicilio cuando podría estar acostado con mis hijas. Pero ese es el precio que tenemos que pagar, ¿me entiendes? Entonces, hay momentos en la vida que yo vengo y mi esposo me dice, coño, pero es que dedican los tiempos. Sí, yo te entiendo. Pero cuánto no me he reventado yo para estar donde estoy. Y de la noche a la mañana tirame la sábana y dice, ya, ya estoy montado. Por lo menos en este país nadie está montado. Porque tú te descuidas. Adiós Chori, adiós Leo. Detrás del Chori hay 10 que quieren ser Chori. Detrás del Leo hay 10 que quieren ser Leo. ¿Me entiendes? Aprendí algo de un amigo. Yo te llamo a ti para atrás que tú me grabes. Y tú no puedes. Te llamo al tercer día. Y tú no puedes. Llamo al cuarto, a otra persona. La persona viene y lo hace mejor que tú. Adiós. Perdiste la oportunidad. Esto es así. Hermano, nunca pierdo las oportunidades. Yo soy el tipo de persona que no pierde las oportunidades. Ah, sí. Yo me he dado cuenta. Yo sigo, yo lo sigo a ustedes todos. Sigo unos cuantos barberos. Sigo a Tremendo. Y me he dado cuenta que hay una especie como de tiradera, de tiradera entre ustedes. Y veo que hay personas, que incluso va atado con el comentario que hice anteriormente, de que critican cosas que hacen ustedes. En cierto punto. Que ellos entienden que ellos son los mejores. Ellos entienden que, que por el corte que ellos hacen en los videos, los contenidos que ellos hacen en sus redes, ellos son los mejores. ¿Qué ustedes tienen que decirles a ellos? Porque realmente, esa persona, usualmente cuando critica, no está en el nivel que están ustedes. Ya va, que estoy pidiendo poderes. Usualmente ellos no están en el nivel que están ustedes. ¿Qué ustedes tienen que decirles a las personas? Ay. No, pero tú no quieres que uno responda. Tú quieres que uno responda. No, responde más, responde sin filtro. Mira, yo te voy a decir la verdad. Real. Yo lo veo muy bien. Lo primero es la educación, ¿sabes? Yo pienso de que ya que Leo y yo tenemos la oportunidad de visitar varias ciudades representando una marca y básicamente educar. Porque cuando subimos a una tarima y hacemos lo que hacemos, básicamente estamos educando de la manera que nosotros conocemos que se hace el trabajo. Pero pienso también de que cuando tú criticas a una persona, para tú criticar a una persona, debería estar trabajando más o haciendo más que esa persona para poder tener un criterio de esa persona. O sea, está muy bien que tu recorte está lindo, tu video está muy bonito, pero ¿dónde te ha llevado ese recorte? Porque para mi mamá, soy el mejor. Para tu mamá, tú eres el mejor. Y pienso de que el que critica el balbero que está al nivel que estamos trabajando nosotros es porque quizá está vago. Porque es muy bonito que tu recorte te quede bien. Yo lo entiendo eso. Eso está muy bien. Yo también pudiera usar dos horas de mi tiempo y editar un video y durar dos horas recortando a una persona. Pero la verdad es que no puedo. Que lo bueno es que tú tienes una plataforma, una gente que te lo puede hacer. El Chori Show, quiero que me sigan en YouTube, por favor, y se suscriban y denle un like y comments. Pero pienso de que si tu recorte está muy duro, yo pienso que debería llevarlo al otro nivel. Debería llevarlo a que salgas de la barbería. En la barbería hay dinero. Pero cuando tú tienes la oportunidad de que tu trabajo salga de ahí, no solamente en un video, como el mío y de Leo, ¿sabes? Yo hemos tenido la oportunidad de ser invitado a trabajar con diferentes compañías, para no mencionar nombres, premios, equipos de grande liga, de basquetbol, influencers bien famosos que son millones de seguidores. De hockey. No, de todo, ¿sabes? En general, de que tu trabajo, sin yo tener que decirte que yo soy más duro que nadie, porque no es el sistema que usamos, de que, ah, yo soy más duro que mis recortes, que Dios te bendiga tus recortes. Pero, ¿qué tu recortes ha hecho por ti? Porque mis recortes por mí han hecho bastante. Leo, ¿qué opinión te merece esas personas que dicen que tú eres, que ellos son mejor y que su corte es el mejor y que esos videos, esos contenidos que ellos hacen, ellos consideran que son mejor que ustedes, que están en otra posición realmente, muy buena posición en general? Leo, bueno, hay algo, perdón, hay algo muy importante de la cual yo trato de cuidarme, es que ya cuando tú eres un ejemplo para una persona, es como un bebé, o sea, tus hijos siguen tus pasos. No es que los seguidores tuyos, las personas que te miran siguen tus pasos, sino que tú eres un ejemplo para ellos. Y te lo dije hace rato, es chimbo cuando tú conoces a tu héroe. A veces es mejor no conocerlo, porque te decepciona. Entonces, ¿qué es lo que tú tratas? ¿Qué es lo que tú tratas de, qué es lo que yo trato de siempre resaltar? Es mi actitud, mi forma de ser, nunca he dicho que soy el mejor, no me interesa ser mejor que nadie. Y nunca he usado mis redes sociales para lanzarle punta a nadie. Porque, mano, no tiene sentido, ¿me entiendes? Yo soy es comerciante, yo no soy barbero, yo te lo digo hace tiempo. El Chori y yo somos comerciantes, yo no me considero barbero. Lo mío es un hobby y me lo disfruto, porque imagínate, yo estoy pelando carajito, igual que el Chori. Y, mano, no es lo mismo trabajar con pasión que trabajar por necesidad, lógico. Son cosas totalmente diferentes. Muy diferentes. Yo trabajo por pasión y por necesidad. O sea, el doble. Pero lo veo muy mal que se lancen unos con otros. Y yo lo dije en una oportunidad de veces, le dije, mano, si tú eres un ejemplo para muchas personas, ¿qué haces tú lanzándole a otros barberos para qué? ¿Qué ganas tú con eso? ¿Cómo te ves delante de los otros barberos? ¿Te ves mal? ¿Te ves chismos? Porque la idea es que la gente te admire, no que digan, este es un come mierda. O este es un pote de humo. O anyway, ¿no, hermano? Yo sé que habrá muchas personas que se expresan mal de mí, pero los entiendo. Yo a veces también me caigo mal. No, pero realmente hablaron de todo. Hablaron de Cristo. No van a hablar de ti o de mí o de cualquiera de nosotros. Pero por eso, entonces, yo respeto, hermano. Yo respeto a otros colegas. Respeto y admiro a otros colegas. ¿Quién es tu barbero favorito? Mano, yo admiro al pana. Te lo estoy diciendo aquí. No, no, ya va. Otra gente no es el show. No, no, no. Porque está el pana presente. No, eso es algo que es real. Hablamos siempre. De la primera que nos conocimos en persona. La actitud es muy parecida. Mano, este chamo tiene una vibra demasiado brutal. Eso es muy importante. Y lo he dicho en el equipo de Rolda, lo he dicho. Este chamo tiene una actitud demasiado buena y yo me dejo llevar mucho por las actitudes. Mano, quiero pedirte disculpas porque hace tiempo fue un amigo tuyo para el show. Escucha esto. Un tipo morenito que él llamó. Que él te llamó. Mira, estoy aquí en la barbería de tu amigo tal. El único que pudo haber hecho eso soy yo. No, no, que el chamo hace música, la vaina, un morenito. Mira, mira, estoy en la barbería de tu amigo tal. Él te llamó. Escucha. Yo vengo y le digo, coño, hermano, coño, que es bien, tú conoces el Chori. Yo le dije, estamos a la orden. Después que el pana se fue, dije, ¿por qué le dije estamos a la orden si yo sé que el Chori lo atiende? No, para eso. No, 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 escucha. El suelo es un servicio. No, 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 no. Claro. No, no. Hay cosas que uno tiene que entender, ser leal y tener una sola cara. Yo dentro de mí yo dije, hice mal en decirle esa palabra. No, mal que no dijera. ¿Tú sabes por qué tú lo hiciste? ¿Tú sabes por qué tú lo hiciste? Lo hiciste por inercia. Ya va, yo sé, pero yo he tenido oportunidades de veces que me han dicho personas, mira, yo te voy a hacer la vuelta para que tú atiendas a esta persona. Y yo sé que a esa persona lo atiende un conocido. Y yo, como hombre, le he dicho, no, porque el que lo atiende es un pana mío. Son cosas que no todo el mundo entiende. No, no, esos son códigos de la calle. Códigos que no, muchos no entienden, mano. Hay códigos que no se brincan. ¿Cuál es tu Valvero favorito? Mano, el Jordan es el mío favorito, Benji. Moisés, Moisés. Benji. ¿Quién más? El mío Valvero Benji. Siempre lo he dicho, Valvero Benji. Benji es un duro. Mi respeto. Mi respeto. Mano, porque no anda con esa tiradera, no anda con esa tiradera. Y crees un hombre cristiano. Sí, vale. Y Yandy, Yandy y Valver también son muy buenos. Yandy también es el hombre oro. Son educadores completos, oíste. Son gente que puede roncar despierto, porque el que ronca es de noche, durmiendo. Esta gente puede roncar despierto y lo que te hacen es inspirar, ¿entiendes? Con, con, porque son personas exitosas. Entonces, o sea, tú no me puedes roncar a mí con video en Instagram y con likes. Queremos saber qué tú tienes detrás de esos likes. Porque tú me puedes roncar a mí con un millón de seguidores. Ok, pero ¿quiénes son aquellos que roncan con likes y con...? La mayoría de las personas te roncan con likes y su cuenta de banco no, ¿cómo se dice? No machea tu cuenta. Por ejemplo, tú puedes tener un millón de seguidores. O más seguidores que yo, específicamente. Solamente tengo 50 mil seguidores. Pero, ¿qué tú estás haciendo con esos seguidores? Porque yo te puedo invitar a que me sigas a mis dos páginas. El Chori Show y el Chori 180. Pero, no es para que yo esté aquí y te diga, tal gente, no, no. Porque les voy a dar ese privilegio de que yo sienta, no, no. Sigan, porque eso ayuda. Al final, uno está enfocado en el norte, que es inspirar en real. Y que la gente cuando te conozca fuera del Instagram, diga, ya André, chamaco, es lo mismo en vivo. Sí, sí, sí. Ahí es lo que yo aprendí en el Chori Show. Sí, sí, sí. De un... Eso fue en un video que tú fuiste al lanzamiento del álbum de Farruko, el último álbum que tiró. Que dijo un pana. No es la cantidad de seguidores. Fue en inglés que lo dijo. Pero no es la cantidad de seguidores, sino quienes te siguen. ¿Ya? Eso fue Papi Blenz que lo dijo. Saludo a Papi Blenz, que es la cabra de los colores. El final, Papi Blenz. El chamo está muy duro. Duro. El chamo está muy duro. De la mi respeto para Papi Blenz. Duro, mi hijo personal. Leo. Está como un pana que dice, de nada vale tener dinero. Aquí lo que vale son los conocidos. Y me lo dijo un tipo que lo he visto conversando con Bad Bunny, con Anuel y con toda esa gente. De nada vale que tú tengas dinero. Aquí lo que vale son los conocidos. Y eso es lo que tenemos nosotros, en verdad. Aquí mucho. Cuando hay dinero, ahora mismo no hay. Porque lo hemos invertido en un sueño. Y en un grupo de personas que creemos. Porque todas las personas que trabajan conmigo, yo creo más en ustedes. De que ustedes mismos. Porque por eso están al lado mío. Si no, no. Yo, Papi, eso me gusta. Me gusta, me gusta. Yo he visto que el caballero aquí es un hombre arriesgado. Uf. Muy arriesgado. ¿Por qué? Porque él tiene una barbería segura. Full de gente. Full de barberos. Full de servicios. Full de cerveza. Full de todo. Bien linda. Muy dura. Entonces, arriesgo. Y agarro y abro otra barbería. Uy. En Brickle. Uy. Zona Premium de Miami. La única. Donde quisieran vivir muchos. Y donde pocos pueden. Uf. Entonces. Más adelante veo que ya él está abriendo otra en Coral Gables. Uy. Hasta el piso rompió. Sí. Que Zona Premium también. A ustedes no le dan permiso romper el piso. Porque primeramente. No tienen ni. Ustedes no tienen ni licencia para recortar. Pero primero vamos a hablar lo primero. Saquen su licencia, Valverio. Primero. Oye. Con Calia 1. Saquen su licencia. Quieren hablar duro. No tienen licencia. Saquen su licencia. Por favor. Por la educación. Entonces. La pregunta que yo tengo es. Tú hablaste de ser comerciante. ¿Cuál es tu motivación a tu hacer todas estas cosas? ¿Y tú en qué te estás diversificando tus negocios? Mira. Tú me explicas algo rapidito. Así. Pensando. Pensando como comerciante. Antes de que tú lo expliques. La pregunta la hago porque. Ustedes los dos. Y se lo decía cuando vení en Camino al Chorita. En un muy buen momento. En general. Las redes. Muchas cosas pasando juntas. Entrando mucho dinero. No hay. No tienen que ser a Mecheque ni nada. Pero se nota. Por lo que está fluyendo. No, no, no. A mí no me interesaba eso. Pero. Pero. Hay una salsa que dice. De Gilberto Santa Rosa. Que todo lo que sube tiene que caer. Todo lo que sube tiene que caer. Por aquella razón. Hay que diversificar a los ingresos. Tenemos mucho arriba. Oíste. Quiero que sepan eso. Está difícil. Mira. Yo entiendo a todas personas que se quiere. Que se quiere expandir. No. Quiero ser independiente. Porque todo el mundo que me agarra un poquito de clientes. Ya son. Oh. Son ellos. No. Quiero ser independiente. Tal. 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 Yo lo respeto. Hasta que se dañe una silla. Escucha. Yo lo respeto. Chévere. Pero. No es lo mismo irte por una suite. Que montar un shop. Oh. Porque. Chévere. Tú en la suite. A ti te puede ir bien. Eso es dependiendo como. Como tú te esfuerces. Tu dedicación. Y tu cosa. Pero la diferencia es que. Si tú llegas a caer en una cama. ¿Quién es el motor de la suite. Tú eres el motor de la suite. ¿Me entiendes? Ni Dios lo quiera. Yo llegado a caer en una cama. Yo te puedo decir que yo puedo vivir de la barbería. No puedes vivir como yo quiero. Pero la barbería me está generando dinero. Entonces. Mientras nos estén yendo bien. Vamos a seguir expandiendo. Mano. Tengo algo muy importante. Que. Que tenemos todo. Que tú lo tienes tú. Es el tiempo. El tiempo nos perdona. Yo no me veo hasta los 40 cortando cabello. No es que no deje de cortar cabello. Pero. Trabando 24 o 7. No me veo mano. Entonces. La idea es. Seguir emprendiendo. Seguir dando oportunidades. Y. Eso es. Sweet mano. Eso es. Hambre hoy. Comida para mañana. Olvídalo. Mi respeto. Pero. Si vas. Si tú quieres emprender mano. Mi mejor consejo. Es que te montes un negocio. No. Que yo soy un. Un empresario. Y tengo una suite. No. Monta tu propia barbería. Como es. Para que tú veas el bambo. Y después. Apagatase. Apagatase coño. Y después hablamos. Y después me hablas duro. Apagatase. Para que. Para que veas que lo que. Porque cualquiera monta una suite. Oh. Es un cuarto en mi casa. Yo tengo una habitación vacía. Exacto. Que puedo meter. Una silla. Y una televisión. Y darle a la gente. Va a caer. Eso es ilegal. Van a caer presos. Ustedes. Oyeron. Van a caer presos. ¿Cuál es la cámara? Van a caer presos. Pero. Móntate. Móntate. Un negocio. Y darle oportunidad de trabajo. A 20 personas. O a. 9 personas. 10 personas. Anyway. Pero. Ahora si. Me hablas duro. Pero el resto. Manon. Estoy bien con todo. Estoy sin miedo. No. Yo no sé si yo pudiera decir esto. Pero él me dijo algo. La semana pasada. Cuando me estabas recortando. No lo digas. Porque si te lo dijeron. No lo voy a decir. 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 No lo voy a decir nada. Y yo sé que no estoy ni nada. A mí no me importa. Y si yo no tengo. Un pana viene y me pregunta hoy. Marico. ¿Qué pasó con la Mercedes? Aquí en Miami comen mucha mierda. Broco. Sí. O sea. Tú vales porque tú tienes una Mercedes. No hermano. Aquí lo que habla es el cerebro. Claro. Dentro de dos, tres años. Yo me puedo montar en la Uru. Pero. ¿Qué me está produciendo para darme la Uru? Porque no es lo mismo que yo me tenga que partir el culo 24 o 7. Para yo pagar la Uru. Para la Uru mensual. Para que la gente diga. Huevo. No te voy a ver. No te has montado. Marico. Y me dolió la espalda. No tiene sentido. Mano. Mano. Vamos a montar 10 barberías. Usted va a montar sus 10. Y yo monto 10. Papi. La pregunta tuya era en qué tú te piensas de diversificar. Yo pienso todavía enfocado en lo que estoy ahora mismo. Que gracias a Dios hemos conseguido un sinnúmero de contrato con varias compañías élites. Tú me entiendes. Ahora mismo estamos enfocados en trabajar con los Florida Panthers. Que me volví un talent. Se llama esa parte. Un embajador de esa gran compañía de hockey. Y quiero seguir vendiendo lo que es mi imagen. Como el Chorishow. ¿Sabes? Como Leo dijo. Tampoco quiero llegar a los 40 años. Como balbero. Es duro. Tengo desde los 15 años. Tengo 32. Ahora mismo. Agosto 26. Es mi cumpleaños. 1990. Dice. En mi arte de nacimiento. Y pienso de que a los 40 no. Porque como dijo Leo ahorita. El balbero se toma mucho tiempo fuera de su casa. Tú sabes. He tenido un sinnúmero de problemas con mi esposa. Por eso. Porque. Llego a la casa. Aparte de que duré 10, 11 horas. Trabajando. Fijo. Sin parar. Corriendo una balbería. Tratando de que cada balbero se sienta cómodo. Porque cada balbero quizá tiene problemas con este o con este. Yo no acepto eso en mi balbería. Si alguien tiene problemas. En el momento lo resuelvo. En el instante. No acepto ningún tipo de. ¿Qué haces tú cuando? ¿Qué haces tú? Paro. Tocando ese tema. Paro. Paro. Ya, permiso. Cuando hay dos barberos. Es difícil de evitarlo. Es muy difícil. Sí, claro. Es muy difícil cuando trabajamos con personas con diferentes carácteres. Diferentes actitudes. Y diferentes países. Diferentes países. ¿Cómo haces tú por lo menos con dos barberos que no se llaman bien? Y están trabajando en tu establecimiento. Trato de explicarles de lo que estamos en el mismo cuarto. Y que eso puede afectar bastante. Y si entiendes de que no va a poder. Hay una solución en lo que hay. Pienso que no debería seguir. Porque si tú no ves como enemigo. Pienso que tú estás en el lugar que no es indicado. Porque si pasamos mayor tiempo con nosotros mismos. Que nuestra madre. Nuestra esposa. Nuestros hijos. Y tú en verdad te quieres ir ya más allá del problema. Y no quieres resolver. Entonces tú no perteneces a mi círculo. Duro. Me gusta. Si no lo puedes resolver en el momento. Pienso de que tú no perteneces aquí. Porque tú lo que estás buscando es otra cosa. ¿Qué haces tú con esos barberos? Porque siempre hay un barbero. Sí, claro. Siempre hay un barbero que se queja. Ah, la barbería está lenta. La barbería esto. La barbería aquella. Mi trabajo es mantenerte la barbería limpia. Luz, cable, wifi. Y que cuando tú llegues tenga una buena energía. Tu trabajo no lo puedo tomar. Porque ya mi trabajo es que tú tengas un lugar donde venir y dar un servicio. Yo no puedo hacer mi trabajo y el tuyo. Tu trabajo es darte de promoción. Si está lento, ponlo rápido. Duro, duro. Porque ese es tu trabajo. Pero, ya va. Permiso. Óyeme. Ya va. El tigre está agresivo. La cervecita está rica. Está bueno, está bueno. Está bueno. Quiero preguntarle porque somos, tenemos el mismo comercio. Somos ejecutivos. Ya va. Somos ejecutivos y me cusa. Real. Pero me imagino que tú como empresario, tú haces un 40% para que te llegue la gente. Sí, claro. Que muchas personas no entienden. Sí. No, no un 40%, un 60%. Sí. Porque a uno le duele más el negocio que a cualquiera. Vamos a hablar claro. Imagínate. Yo a veces barro y no recordaba a nadie. Duro. 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 Me gusta. Este tipo me encanta. ¿Pero qué haces tú? Yo. En esas situaciones que tú mismo planteaste. Bueno, hermano, mira. Yo, sincero, trato de llevar la fiesta en paz. Es difícil. Es muy difícil. Con las personas que tienen cada día, o sea, su carácter diferente. Y más cuando son de otros países que... No le conoce la cultura. En Brickell yo tuve... Yo no tuve... Tuve un pequeño percance con un chamo que le dijo una palabra y se ofendió. Pero yo no se la dije de mal manera, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero como el tipo de otro país... No le entendió. Nah, huevona. Pero no se fajó conmigo si no se fajó con el otro barbero. Al otro barbero le decía que era un jalabola, un comepinga, ¿qué tal? Y yo decía, pero loco, ¿pero qué te pasa, men? O sea, brother, o sea, eso no es la manera. Sí. Gracias a Dios se fue y gracias a Dios se fue esa mala vibra. Yo considero que toda persona que está en tu negocio, por muy bueno que sea, y si tiene mala vibra, hermano, no tiene que estar en tu negocio. Sí, definitivamente que no. Mira, yo estaba hablando de eso mismo con un barbero de la barbería de él, antes de yo venir para acá, y con... Estaba tu esposa también. Habíamos... Éramos un grupito. Y yo decía, el día que se vaya la energía y que no haya, por ejemplo, bulla, por la barbería de él siempre hay una bulla. Claro. No de música. Es bulla de la gente hablando y de que siempre hay... Un argumento. Algo pasando, sí. Siempre hay algo pasando. La barbería está mal. El día que no esté pasando eso. Sí. Algo está pasando. Algo está pasando dentro. O se murió la barbería. Yo se lo dije así a esa gente. Y te lo dice una tía ahora que estamos ronda. La barbería es un área libre. O sea, ese es tu espacio donde tú vienes y comentas de lo que es el deporte, lo que está pasando en el Instagram, lo que está pasando en la vida de otra... Los barberos somos chismosos. Entonces, no siempre... No es real. Y con lo de Shakira... Y Piqué. Yo tengo un Piqué al final. Yo tengo un Piqué, hermano. Yo no tengo contra de Shakira. Yo no soy machista. ¿Qué Volkswagen y Ferrari? Yo no sé nada de eso. Pero la realidad es que ella le pegó cuernos también. Al que era pareja de él. Al que era pareja de él. ¡Mierda! Espérate, espérate. Al que era pareja de él, de ella, ella le pegó cuernos. No, pero yo leí... ¿Cómo Piqué? Mira, yo leí algo... No sé, no sé. Yo leí una imagen que está por ahí de Piqué que dice que... O sea, Ferrari. O sea, el Tingo echa gasolina a la misma manguera, hermano. Con la misma manguera. No, no, mentira. La Ferrari... La Ferrari es diferente. Oyeron. Usan la misma manguera. O sea, que no importa el modelo, ¿eh? Van a coger el mismo combustible. Ah, no. No, pero realmente... El Casio da muy buena hora. ¿Lo digas tú, Merda? Dígalo, diga. No, porque después tú vas a poner el Blitz. No, yo no pongo nada. No, pues eso no lo voy a decir. Dígalo. Esto va a ser muy feo. No, jamás. Es que eso va a dañar mi imagen y la tuya. No, la mía no importa. Lo voy a poner, lo voy a decir, pero ponlo con el B, por favor, por mí. No, no voy a editar nada. No voy a decir nada. Dale, está bien, dígalo. Yo voy a poner el B. No, mentira. No voy a poner ese huevo de dinosaurio. No, no, está bien. No lo digas, no lo digas. No, no. Debo decirle, si hay alguna marca viendo esta vaina, yo no tengo que ver. Si alguien quiere decir unas malas palabras, por eso, y no le pongo un B. Somos de varias marcas. Si YouTube no me quiere monetizar por esa mala palabra, no tengo problema. Lo que pasa es que la marca más importante que tú tienes que entender que nosotros somos es Born Barbers y Meetson Cox. Esa es la marca más importante de Meetson Cox. Sigan a la página Meetson Cox. Está el Chori y tiene un excelente equipo, lo cual, tú lo hablas como si fuera mi negocio. Y gracias, igual. Todos son muy buenos y profesionales. Y tiene una pana que se nace unas trenzas que no juega carrito. Tuve la oportunidad de conocerla y tremenda señora. Tremenda pana y tiene muy buena vida. Será tu y una, Lee. Mi respeto y admiración de la que sí. Y yo le decía eso mismo hoy. Y le dije, a mí no me gusta tanto el corte como me gusta tu personalidad. No, eso influye. O sea, la trenza. Me gusta más tu personalidad que como me gusta. Sí, pero eso es algo que se lo gana la persona. Todo el mundo puede, por ejemplo, siempre tiene que ver, tu balbero es la persona que tú quizás más confianza le puedes tener a un punto. Claro. Porque quizás el tiempo que tú duras con ese balbero, te pregunta algo y te sale lo que tiene que decir y se lo dice. Tu balbero. ¿Cómo ahorita? Yo le dije algo a ustedes. No me lo digas aquí, que eso está raro. No, no, no. Soy hombre de Valencia. No, no. Cuidado, cuidado. Hombre de Valencia está pegando. Cuidado. Todos los venezolanos me tienen encojonado. Digo, Caracas no es tan grande. Póngame aquí que es tan grande. Yo quiero que un fanático de este show aquí en Willy Mena que me ponga que tan grande es Caracas. Pero es igual que el cubano. Todos son de La Habana y los dominicanos son de los minas. Y los dominicanos son de los minas. Sí. Yo soy de Bonao. ¿Y tú eres de Valencia? Yo sí, sí, de Valencia. Yo le voy a decir algo. Yo pudiera decir que de ustedes dos yo he aprendido bastante. Y a él lo que yo le dije a otra persona en el podcast y se lo quiero decir a ustedes también. Y a todo aquel y que este mensaje llegue a todo aquel que en algún momento me abrió la puerta de su casa. Se lo agradezco. El primer día que yo fui a la casa de ambos. Bueno, no fui a tu casa, pero mi town es tu casa. Claro, mi casa. Me abrieron la puerta y no solo eso, me presentaron a su familia. Para mí, el hogar de cada quien es un templo. Y yo te lo dije la otra vez la semana pasada y vuelvo y te lo repito ahora que estamos grabando. Para mí eso fue muy valioso y en cierto punto me ayudó como a querer seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Amén. Y ahora es un poco más fácil, entre comillas, porque si ven que yo hice un podcast con uno de ustedes dos o si ven que ustedes me siguen, dicen, ah, no, este lo sigue, por algo es. Y cualquier cosa pueden tratar de escribirle a ustedes. Pero en el momento que ustedes me dijeron que sí, que ven, dale para acá, fue como que, coño, qué bueno. Estamos aquí porque creemos en ti, no gastamos el tiempo, mi hermano. Si estamos viendo que es un relajo o que es algo, yo vi lo que tú hiciste aquí para poder que ustedes, ustedes puedan ver, entonces yo tengo que respetar eso y por eso lo hago. Por el respeto y por las, como dijo Leorita, por el, ¿cuál fue la palabra le gustaste? La disciplina. La disciplina. Yo respeto lo que una persona toma su tiempo de su familia y dedicarle tiempo a algo. Yo tengo que respetar, yo por eso estoy aquí, por el respeto a Willy. Eso es así. No, y que realmente tú mencionaste algo, discúlpame que te rompa, tú mencionaste algo que tú tienes problemas con tu esposa. Mucho. No es solo tú, es todo aquel que está haciendo algo como esto. Es un problema porque yo soy recién padre, Leo también, tú tienes una niña pequeña y tienes hijos en adolescencia, que todavía es más difícil. Y tú estás quitando tiempo de ellos para que ellos tengan un mejor futuro en baso al económico, claro que está, y que no pasen por lo que tú pasaste, igual que yo, igual que tú. Ojalá que no. Claro. Entonces, es difícil, es muy difícil. Yo te voy a decir algo. Yo amo, yo amo a mi familia y tanto yo como ustedes nos estamos partiendo el culo para darle algo que nosotros tal vez no nos dieron cuando echamos, ¿me entiendes? Es estabilidad. Una mejor vida. A veces lo económico, lo material no lo es todo, pero estamos trabajando para en algún momento de nuestra vida tener tiempo, para dedicar el tiempo que es más valioso que ese corte, guardamelo. Entonces, lo que tú acabas de decir ahorita, hermano, para mí fue un placer y es un placer haberte conocido. Si Dios me puso en tu camino es por algo. Hace tiempo un barbero viene y me dice, ¿por qué le vas a dar la oportunidad a ese barbero que no tiene clientela? O sea, tú sabes que si metemos barberos sin cliente nos afecta. Yo cuando te conocí tú no tenías clientela. ¿Por qué no le vamos a dar la oportunidad al pana? ¿Me entiendes? Ahí está la respuesta. Sí. Simple. Entonces, sigue trabajando en lo tuyo, sigue enfocado y me imagino que a pesar de todo no te ha sido fácil. No lo es, porque yo realmente no estoy viendo ingresos todavía. Exacto. Ah, no, mentira. Estoy hablando mentira. Recibí mi primer cheque de Instagram. Yo te vi un comercial en la vaina. No, 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 no. Que tienes que pasarme mi cuarto ahorita a mí, Alejo. Estamos aquí porque nos están pagando. No, no, no. No tengo todavía, pero Instagram me ha depositado sin duda. Recuerda que yo se trabaja con YouTube. Dorian, tú estás viendo, ¿verdad? Mándale los currencies de la vuelta. Pero, pero sigue, sigue, hermano. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces nos desesperamos, pero hermano, si fuera fácil todo el mundo fuera exitoso. No, todo lo que tú dijiste ahorita, que todo el mundo fuera exitoso. No, ¿quién fuera? Mano, hoy me la dejan, no sé. ¿Para qué bol tú dijiste ahorita? Fuera Jordan. Todo el mundo fuera Jordan. Todo el mundo fuera Jordan. Nada más hay un Jordan. Sí. Si fuera fácil todo el mundo fuera Jordan. Solamente hay un Jordan. Pero mucha gente tiene que entender. Este consejo va para ti, hermano. Que tú vives diciendo que, que no se trata, la vida no se trata de ser quien es el mejor. O sea, la vida se trata de, de, de inspirar, de sumarle a la vida a lo demás. Y, y de ser, tratar de ser mejor persona cada día. Mi mayor consejo que yo te puedo dar a nivel, a nivel personal es que no te voy a decir humildad porque para algunos eres humilde, para otros no. Que trates de ser tú, no trates de imitar a nadie, trates de arropar, no quieras pretender vivir la vida del otro. Porque a veces muchas personas cometen el error que quieren vivir la vida del otro. Yo no puedo vivir la vida de un pelotero. Yo admiro a un pelotero por sus logros. Pero yo no puedo vivir su vida. Yo vivo, yo me vacilo mi proceso. Cuando tú aprendas a vacilarte el proceso, vas a ver resultados, hermano. Apréndete eso. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Es un honor compartir contigo, hermano. Contigo. Y de verdad, espero que no sea ni la primera ni la última. ¿Quiere decir que Leo está cerrando ya? No, no, te está mandando un mensaje va caro. No, no, pero yo quería hacer una pregunta antes de irse. No, ya en serio. ¿Cuál ha sido dentro de ustedes? Yo veo muchos barberos que están cada quien en su silla. Y como que no veo que van a pasar de ese día a día. Que no van a llegar a otro nivel. Para ustedes, cada uno, hasta el día de hoy, 25 de enero, ¿cuál ustedes consideran que ha sido el mayor logro de ambos? Como barbero. El mayor logro como barbero que yo te podría decir que tengo es que cuando yo empecé a ser barbero, la mayoría de las personas que me conocía pensaba que lo quería hacer porque no quería trabajar. Porque antes, el ser barbero era una persona como fácil. Como que, ah, tú quieres ser barbero porque tú no quieres tener un jefe. O tú no quieres tener un uniforme. O tú no quieres tener un horario. Y mayormente, eso lo que se refleja depende del tipo de barbero que tú eres. Cuando yo empecé a recortar, nunca pensé ni me enfoqué de que lo hice porque, por eso, porque la ropa, el tiempo, no tenía jefe. Pero cuando vi que las personas daban su confianza y su tiempo, o sea, pasaban 50 barberías antes de llegar la tuya, eso quiere decir de que lo que tú estás haciendo está bien. Está bueno. Entonces, yo dije, cóndale, ¿cómo yo voy a a faltarle el respeto a una persona que me viene a traer dinero a mí y su tiempo? Y yo tomé, entonces yo dije, ¿tú sabes qué? Cambié de estado. Me mudé del Bronx, Nueva York, gracias a uno primo, que siempre lo menciono, Rubén y Abby, que fueron los que me dijeron un día, vine para el funeral de mi bisabuela, y me dijeron, tú deberías quedarte aquí y empezar de nuevo. Porque aquí nadie te conoce. Y en Nueva York, la gente sabía que lo hacía era por jugar. O relajo. Y aquí, al estar de cero, básicamente dije, bueno, me voy a dar ese momento y lo voy a hacer en serio. Entonces, creo que la mejor parte fue eso, de tomar esto a un nivel de que diga, hay que tomar en serio y los frutos que ha dado, no te puedo ni decir de que fue el final. Ok, pero si tú pudieras decir, que tú nunca pensaste hacer algo, ¿qué fue eso que tú hiciste que lo lograste con la barbería? Hacer mi familia orgulloso de que ahora, hoy en día, mi familia es bien grande, mi familia es un grupo, mi mamá tiene 17 hermanos, de padre y madre, obviamente, o de padre y madre, no, mi abuela no la voy a poner así tampoco. Mi papá también. Mi abuelo era el psicópata. Mi papá también tiene 16. Entonces, la mayor satisfacción ahora mismo es cuando veo que algún familiar mío repostea algo que yo hice y dice que está orgulloso de mí, porque sé que en ese momento que empecé a recortar, quizás no pensaba, más yo, tú sabes, mi familia, muchos de ellos son gente que fueron a la universidad, usan camisas, yo tengo tatuajes, aretes, que corre. La ovejita negra, la ovejita negra. La oveja negra. al yo ver que ellos ahora se sienten que yo llego a una fiesta del Día de la Madre. Llegó el Chori. Y que yo soy como que dice la luz, que dicen, llámate a Farruko, llámate a Rao. Y yo, oh, ahora los tígueres creen que yo soy el promotor de la vuelta. Eso me hace orgulloso, porque quiere decir que lo que estoy siendo feliz con lo que hago y lo estoy haciendo feliz a ellos. Entonces, eso es muy importante de que ni el dinero ni nada. O sea, que uno se busca mucho dinero, bastante, una cantidad que uno no puede decir aquí por el IRS, pero la verdad, pero la satisfacción de que mi mamá, mi abuela, mi tío, mi tía, se quieran tener una foto conmigo como que yo soy una celebridad, quiere decir que estoy haciendo algo muy bien y para mí, yo creo que esa es la parte más importante de mi vida, que mi familia se sienta orgulloso de lo que estoy haciendo. Es verdad. ¿Ya? Leo. Bueno, como te dije hace rato, yo nunca pensé que le iba a servir vida y motivación a alguien, que alguien se me iba a acercar y me iba a decir, loco, eres un ejemplo a seguir. Y en inglés también, yo estaba presente. Cuando en oportunidad de veces mucha gente me dijo que yo no iba a ser nadie en la vida. Hoy en día, hermano, te puedo decir que, y me imagino que te debe pasar, no es lo mismo atender a un famoso que ser amigo de un famoso. Uf, llámalo, llámalo tú. Muchos no lo entienden. Te dan el número de asistente, llama a mi manager. Nosotros lo llamamos directo y a los tres retocados allí lo cogen. No, no es lo mismo, no es lo mismo que tengas un tema de conversación con un cristiano que solamente llegar a atenderlo e irte. O sea, el otro día tuve la oportunidad de atender a Feli y nos sentamos a hablar y me dicen, Marico, leyenda de béisbol, Hall of Fame, coming soon, Feli Hernández, porque si no saben, ¿ok? Muy duro. Papá, ¿cómo se llamó esta baile? Yo no sé mucho de pelota. Salón de la fama. Salón de la fama. Obligado. El y Adrián Beltré, que son hermanos full. Full, Zarao, Venezuela y Santo Domingo, siempre. Es que lo malo no sabe pelota. La primera vez que conocí ese pana ni sabía quién era. Yo decía, malo, es una ofensa. Es ese tipo. Te digo algo, eso es bueno en cierto punto, porque tú vas diferente. Sí, tú no vas a pensar que es una persona famosa, sino tú vas pensando que es un cliente, puede que sea un cliente premium, pero es un cliente, uno más. Pero por eso es que le resulta, porque él trata a todo el mundo así. Exacto. Tú dijiste algo de Farruko que a mí me gustó y me pasó hace tiempo, por lo menos con Félix, cada vez que tenía la oportunidad de atenderlo, porque es una oportunidad que uno tiene, no es que, ah, ellos le dan la oportunidad a uno de atenderlo. Millones de valeros que pueden elegir. Exacto. Entonces, cada vez que yo lo atendía le pedí una foto. O un día me dijo, marico, no te das más fotos. ¿Vas a un álbum conmigo? Sí, vale, escucha la vaina. Y de repente veo que una persona se le acerca y me dice, hermano, tú me puedes obsequiar una foto. Viene el cuñomar, se para y se toma la foto con el pana. Y yo le digo, compadre, pero ven acá, como tú le estás dando foto y a mí tú no me das una foto, sin vergüenza. Es que tú eres mi amigo. Él es un fanático. Lo entendí. ¿Me entiendes? Habemos oportunidades de veces que atendemos personas que no es necesario publicar. ¿Cuántas veces tú me ves a mí tirándome fotos contigo cuando yo voy a tu valvería? Es que yo no soy famoso. Leo. ¿Cuántas veces tú me ves grabando contenido cuando yo voy a tu valvería? Súper famoso. ¿Cuántas veces tú me ves grabando contenido cuando yo voy a tu valvería? No, no. Hoy fue la primera vez. Y Ander Chori también. Hoy fue la primera vez. Yo no grabo contenido. Bueno, por lo que te mande Instagram, mándale algo a Leo. Lo subiste como Ril, oíste. Escucha, hermano, aquí le estoy dando un pequeño ejemplo de lo que es así. O sea, ya cuando una cosa es que una persona te brinde la oportunidad y otra cosa es que quieras. Me imagino que te debe pasar a ti cuando tú me puedes postear. Ya, ya. Y cuando vas con esa intención te caes mal, ¿me entiendes? Sí. No te quiere conocer, no quiere, o sea, lo que quiere salir en tus redes sociales. No tiene sentido. Que lo está usado. No, no tiene sentido. Y eso que yo, el comentario que yo hice ahorita con respecto a eso de que ustedes me abrieron las puertas, para mí yo me hice sentir que yo era parte de la familia de ellos. Ese día que yo conocí al Chori, me invitaron por el restaurante, él, su esposa. Pa' Benny Hanna's fuimos. Sí. Su esposa. Favorito. Óyeme, él, su esposa, su hermano y yo nunca me voy a olvidar y su niña. Sí. Nunca me voy a olvidar. Ya yo conozco a su mamá, yo conozco un grupo de personas. Es que tú caes bien, güey. En tu caso, yo conocí ese día, nos fuimos a comer porque tú, compramos desayuno, qué sé yo, y conocí a tu mujer, conocí a la familia. O sea, fue bien agradable y para mí eso me hace sentir que yo soy parte de, por más que sea, por eso yo paso por allá por tu Valvería y te saludo y sigo de largo para donde voy. Duro, duro. Normal. Eso está bien. Ya ustedes quieren algo más que decir antes. Ya estoy listo, papi. Ya expresé lo que tenía que expresar. Ese desahogó. Estamos bien, lo que siempre le quiero dar un mensaje a los Valveros de que nunca piensen que ustedes dependen de otra persona. Tú, tú dependes de ti. Duro. No dependes de una compañía, nunca tú dependes de un artista ni de un producto. El producto eres tú, la compañía eres tú, el artista eres tú. Entonces, cuando tú tengas eso en la mente, todo el ego se te va a ir. Tú no eres el mejor, eso no existe. El mejor es solamente una opinión. La opinión siempre va a ser un debate porque tu opinión es tu opinión y mi opinión es opinión. Entonces, el mejor no existe. Yo soy el mejor para mí. Para ti, tú eres el mejor. Te lo aplaudo. Pero no critiques si no estás haciendo lo que yo estoy haciendo. Ya para cerrar, en este nuevo año yo me he propuesto tratar de, y te lo decía a ti, tratar de mejorar mis finanzas y de, en cierto punto, dar mensajes sobre eso. Veamos la vida, el dinero que tú consigues como tiempo. Entonces, así mismo como tú tienes que durar 10, 12 horas trabajando como Valvera para conseguir cierta cantidad de dinero, piensa muy bien que tú lo vas a gastar o invertir. Porque así como tú lo gastas, tú no estás gastando dinero, estás gastando el tiempo de tu vida que tú lo, tuviste que durar para poder conseguir esa cantidad. Todo. Para cerrar, antes, ya va. Ya le di stop. Le diste stop. Pero bueno, que se quede como audio, que se quede como audio. Escucha, escucha rapidito. Lo aprendí de un tipo. A veces cometemos el error que cuando vemos que nos entra dinero cada ratico, que nos entra dinero fuertemente, chévere, no guardamos dinero. Entra, sale. Cuando vienen los momentos malos que uno menos, uno no, uno no se los espera, pero siempre, siempre va a pasar algo. Que guarda pampa mayo. Hay que guardar dinero. Hay que guardar dinero. O sea, no te vuelvas loco. Mano, gana 100, guarda 80, dispone de 20. Todo es mental. Sí, así. Pero, mano, lo he visto en ocasiones de veces y hoy en día los veo trabajando en otra cosa de lo que ha sido. Hablamos nunca, lo digo. Thank you for listening to my podcast. Follow me on YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, as Willy Mena G, Willy Mena Uncommon. Thank you so much.